¿Tienes fibromialgia o crees que podrías sufrir de esta enfermedad? En este video te quiero educar sobre la fibromialgia. Te voy a contar tres mitos falsos sobre esta enfermedad y tres verdades que necesitas conocer. ¿Están listos? Presten mucha atención hasta el final. ¡Vamos! Si tienes fibromialgia, seguro te ha pasado que tienes. Dolor en todo el cuerpo que se acompaña de fatiga o cansancio. El dolor cambia de lugar o aparece y desaparece en distintos lugares. El dolor puede estar acompañado de sensación de agujas, hormigueo, calambres o entumecimiento. El dolor a veces está acompañado de dolor de cabeza, calambres en las piernas o problemas digestivos. Y además del dolor, tienes problemas para dormir, problemas de sueño y problemas de memoria o concentración. Todos los días presentas alguno de estos sentimientos. Miedo, estrés, tristeza, ansiedad y o enojo. Estos son síntomas comunes de personas que sufren de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que mucha gente no conoce y que tienen creencias incorrectas sobre esta enfermedad. Por eso en este video quiero compartirte 3 mitos falsos sobre la fibromialgia. Y cuál es el mejor tratamiento que no puedes dejar de realizar si quieres controlar y eliminar los síntomas de fibromialgia en tu cuerpo. Empecemos con los 3 falsos mitos. 1. La fibromialgia solo le da a las mujeres. Según un estudio en Ben Curion University, la fibromialgia es más prevalente en mujeres, pero afecta a los hombres también. Y por lo general, cuando afecta a los hombres, los síntomas son más graves. Cuando los hombres sufren de fibromialgia, tienen niveles más altos de dolor, fatiga, rigidez matutina, depresión y problemas para dormir que las mujeres que sufren de esta enfermedad. Además, los hombres con fibromialgia ven mayor reducción en su función física. Y su calidad de vida se ve más afectada en comparación con mujeres que tienen fibromialgia. Así que ya sabes, la fibromialgia puede ocurrir en hombres y en mujeres. 2. La fibromialgia afecta solo a las personas de la tercera edad. De acuerdo a un estudio en University of Porto, la fibromialgia puede ocurrir en jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores. En adultos jóvenes puede presentarse síntomas distintos al dolor, como la angustia y la ansiedad, antes de que se presente el dolor físico. Esto es importante porque permite prevenir y realizar un tratamiento eficaz. A medida que aumenta la edad en los pacientes, los estilos de vida inadecuados tienen un mayor impacto negativo en los síntomas de fibromialgia. Por eso, el diagnóstico de fibromialgia y la adopción de hábitos saludables en adultos jóvenes con fibromialgia es muy importante. 3. La fibromialgia te convierte en una persona con discapacidad. Según un estudio en Norton Adelaide Local Health Network, un diagnóstico y tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas y permite realizar actividades diarias como estudiar y trabajar a pacientes con fibromialgia. Un tratamiento adecuado debe ser multidisciplinario e incluir educación, fisioterapia, ejercicios y alimentación especializada para la fibromialgia. Los objetivos del tratamiento son controlar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. Existen factores del estilo de vida modificables que evitan que el dolor de fibromialgia se agrave y avance, como el control del sobrepeso, dejar de fumar, la alimentación correcta y especializada para fibromialgia, el buen manejo del estrés y las emociones y el tratamiento de otras enfermedades que pueda tener el paciente en su cuerpo, como por ejemplo una persona que sufre de artritis y que también sufre de fibromialgia. ¿Qué tipo de tratamiento no deben dejar de llevar los pacientes con fibromialgia? De acuerdo a un estudio en University of Florida, se encontró que múltiples tratamientos donde no se utilizaba la dieta ofrecen un éxito limitado en la clínica. En cambio, es más beneficioso acompañar cualquier tipo de tratamiento para la fibromialgia con un tratamiento nutricional a través de la dieta. La inclusión y la exclusión de ciertos alimentos en la dieta de los pacientes con fibromialgia mostró grandes beneficios y resultados. Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia excluyeron de su dieta compuestos presentes en alimentos procesados, como el glutamato monosódico y el aspartam. El glutamato monosódico es un compuesto dañino para las personas con fibromialgia, que se encuentra con distintos nombres en muchos alimentos procesados, como la gelatina, la proteína vegetal hidrolizada, la proteína texturizada y el extracto de levadura, entre muchos otros. El aspartamo es un edulcorante presente en gran variedad de alimentos procesados, especialmente aquellos que llevan la etiqueta que dice LIGHT. Estos compuestos estimulan el sistema nervioso y causan toxicidad y aumento de sensibilidad en los distintos puntos de dolor en el cuerpo de personas con fibromialgia. Según otro estudio, en Hospital Universitari Park Taulí, las personas con fibromialgia pueden contar con deficiencias nutricionales o necesidades especiales, como coenzima Q10, triptofano y magnesio. Al resolver estas deficiencias con la utilización de alimentos naturales con una dieta equilibrada, mejoran los síntomas de fatiga y de dolor. Una dieta especializada para fibromialgia y el apoyo profesional de nutricionistas especializados en fibromialgia es un verdadero remedio natural para controlar los síntomas de fibromialgia y liberarse del dolor. Está haciendo mucho calor en el lugar donde estoy en este momento. Miren, mi cara está muy brillante, así que discúlpeme si estoy sudando un poquito, pero quiero darme el tiempo de despedirme de ustedes, decirles que me ha encantado mostrarles todo este conocimiento sobre la fibromialgia. Yo sé que cuando uno sufre de fibromialgia o cree que puede tener fibromialgia, hay mucha información a procesar. Es muy difícil diagnosticar esta enfermedad. Quizá muchas personas que están viendo el video en este momento no están seguros si tienen la enfermedad y hay personas que tardan años en identificarla. Mi recomendación es que ya sea que tengas la fibromialgia identificada o no, empieces con un tratamiento natural a base de alimentos. ¿Por qué? Porque no tienes nada a perder y sí tienes mucho a ganar. Si esta enfermedad demora años en identificarse, ¿qué va a pasar? ¿Los dolores van a empeorar? ¿Los síntomas, los malestares, la fatiga, el insomnio, los cambios de humor van a seguir empeorando? ¿Y esto qué quiere decir? Que tu calidad de vida va a disminuir. ¿Cuándo podrías empezar a cambiar tu alimentación? ¿Y qué pasa si no tengo fibromialgia? Si no tienes fibromialgia y utilizas una dieta que es saludable, una dieta que es un tratamiento como el programa antifibromialgia de Nueva Cebas, que es una dieta bien balanceada, que tiene todas las grasas, todas las proteínas y todos los carbohidratos que tu cuerpo necesita recibir, no va a causar ningún problema y va a ser de hecho de beneficio para tu cuerpo. Si tú tuvieras otro problema que no es la fibromialgia, te va a ayudar. No va a resolver quizá ese problema si no tienes fibromialgia, pero va a ser de beneficio, no va a causar ningún perjuicio en tu cuerpo. Y si tú tienes fibromialgia, vas a resolver este problema y no vas a esperar meses o años a que tu enfermedad empeore. Este es mi consejo porque sé que muchos pacientes de fibromialgia están esperando a identificar esta enfermedad para tomar acciones positivas en su vida y creo que ese es un gran error porque puede demorar mucho tiempo identificarla y estás pasando la oportunidad de tomar tratamientos naturales que van a ser de beneficio para todo tu cuerpo y que pueden resolver el problema que tienes en este momento. Y eliminar tu dolor, eliminar tus molestias y volver a recuperar tu salud. Si a ti te gustaría empezar a combatir esta enfermedad, naturalmente necesitas conocer nuestro programa porque es realmente maravilloso. El programa Antifibromialgia incluye un plan de alimentación para 30 días, además de seguimiento y ayuda de nuestro equipo de nutricionistas durante cada día de tu programa. Si estás interesada, te estoy dejando abajo en la descripción de este video un enlace o puedes contactarnos directamente por WhatsApp o Telegram para recibir más información. al más 51-973-586-834. Les dejo ese consejo, espero que les haya encantado este video. Si es así, no se olviden de darnos un like y cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto vamos a responderles. Les envío ahora sí un besito muy grande, que tengan una semana llena de paz, de mucho amor y de mucha salud. Nos vemos la próxima semana. Adiós.